Una vez más de los controles, caché en instrumentales, yo soy el EP Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Para arruinar mi vida entera, entera, entera Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Y el mundo entero lo doblega, plega, plega Llego, llego a la ecuara eterna, eterna, eterna Para arruinar mi vida entera, entera, entera Ok, 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 llego, llego a la cuarentena, mami Para arruinar mi vida entera he perdido a mi mujer, a mi amante y a mi perra Ya ni casa tengo hoy pa' comer ni pa' dormir Y en el trabajo me dijeron yo te avisé si venís Venía todo, pero todo en esta vida me creía intocable Y mi dinero perdería lo que toda una vida me ha costado conseguir Yo te puedo asegurar que en unos meses